¿Qué es Hernán Escandizo? Mi nombre es Hernán Escandizo, nací en Buenos Aires, Argentina. Soy periodista, integrante del Observatorio Petrolero Sur. El objetivo del observatorio es impulsar el abandono de los combustibles fósiles, promover una transición energética justa que contemple la democratización de la energía y el acceso a la energía. Para el OPSUR es importante trabajar con organizaciones del norte global porque no siempre está claro qué es lo que están haciendo las empresas del norte global en los países del sur. Y porque para enfrentar los impactos de las empresas, las actividades de las empresas, es necesario fortalecer la solidaridad entre quienes estamos luchando en el sur y quienes también lo hacen en el norte. Hay una localidad que se llama Sausal Bonito, que es un pueblo muy pequeño en Neuquén, que desde 2015 al presente sufre la actividad sísmica. Las casas se raja, la gente vive con mucha incertidumbre porque tiene miedo de estar en esas viviendas, que se caigan. El gobierno de la provincia en principio no respondía a las demandas de la población. Ahora hay un compromiso de darle viviendas antisísmicas a la población. Es decir, de ninguna manera el gobierno ni las empresas aceptan que la actividad sísmica sea una consecuencia de la explotación de hidrocarburos. Entonces no aparece en sus planes detener la explotación, sino darles viviendas que puedan soportar movimientos de tierra. La situación en Sausal Bonito es muy similar a la que se ve en Groningen. Las casas están quebradas, están rajadas, donde la respuesta del gobierno y de las empresas han sido muchas veces evasivas. Las respuestas han sido parciales, a una parte de la población se le da soluciones, a otra se la deja en espera. Lo mismo que sucede en Groningen, sucede en Argentina. El fallo, la condena en el juicio climático que se sigue contra Shell, para nosotros es muy importante que se conozca en Argentina. Es un argumento muy fuerte para enfrentar a estos proyectos de ampliación de la frontera petrolera. Y bueno, este fallo de la justicia condenando a Shell y esta actitud de Shell de avanzar en aguas ultra profundas, de apostar al fracking en Vaca Muerta, de apostar a la construcción de infraestructuras para el transporte y exportación de crudo, muestra que Shell no está dispuesta a cumplir con esa condena. En este trabajo es muy importante las articulaciones que realicemos las organizaciones Norte-Sur para comprender los alcances de la lucha que se da en cada uno de los territorios. Entonces esa solidaridad Norte-Sur es clave, lo mismo que también es clave que se puedan fortalecer los diálogos Sur-Sur. Más información www.PlusWber.com Más información en YouTube Más información www.POrкра visita說